Somos asmáticos, y bueno, hay personas, ya te digo, que la pasan normal, pero hay personas que la pasan en la mano. Y el problema es, mira, que la pasan por más de 15 días. Desde que empezaron, ya te digo, la pasada en mi oficina. Y nadie, y así también dicen, nadie, no tienes coronavirus, por eso no es coronavirus. Tienes que cuidarte, no puedes irte a un hospital, el problema es que tú vas a un hospital, y te mandan a una disespera. Y la disespera de la gente, ahí mismo te contalla, porque tú no sabes, cuál de ellos realmente es el que tiene el coronavirus. Uno puede ir, puede tener catarro, pero si tiene catarro, y el que tiene el coronavirus, pues ahí que se lo coge. Y yo, no, no puede, no puede, no puede, mira la gente, mira la gente aquí, en Miami, mira, en Yatis. Así como si esto fueran unas vacaciones, muy interesante, la gente en la playa, en los sitios de collar, de, de, de.